Cientos de feligreses visitaron la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción para celebrar las apariciones de la Virgen María. El periodista de Telemundo Alberto Pimienta nos cuenta. Uno a uno llegaban con cientos de rosas para la Virgen de Guadalupe. Los creyentes dieron sus ofrendas en la iglesia más grande del continente americano, la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, aquí en la capital del país. Decenas de familias hispanas llegaron en su día a rezarle, como lo hicieron los Mendoza. Para que sigan nuestra tradición y no se olviden de dónde venimos, que den gracias por todo lo que tenemos y siempre día a día, cuando se levantan, se persignan y les digo que le den gracias a la Virgen y a Dios. Eso dice la señora Ana Mendoza sobre sus nietas, a quienes trajo aquí para mantener viva la tradición familiar de confiar ciegamente en la Virgen. Ella asegura que la patrona los ha acompañado en todo momento y le ha cumplido varias promesas que quiso mantener privadas. Creyentes de todas las edades llegaron a la Basílica. Estando lejos de mi familia, ella es como mi segunda madre. Cada vez que yo tengo un día un poquito esforzado o necesito un poquito de más ayuda y apoyo, siempre la miro de ella y ella me da amor y comodidad. Es importante porque yo soy mexicano y la Virgen es la madre de México y los inmigrantes. Un mensaje enfatizado por aquellos que estudian a Dios y a la Virgen. Y en tiempos turbulentos en el país, algunos de los fieles dicen que el legado que dejó la patrona de América es un mensaje de consuelo para los inmigrantes. La Virgen de Guadalupe, en el mensaje a Juan Diego, y es el mensaje que nos da a cada uno de nosotros, es de que para ella y para Dios no hay fronteras. Para ella y para Dios no hay divisiones entre los seres humanos. Entonces todos somos un mismo pueblo.